El Alto Arenales, equipado con wifi gratuita y aire acondicionado, se encuentra en Buenos Aires, a un kilómetro de la Plaza Italia. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malva está a 1,3 kilómetros. El alojamiento tiene televisión portable y cocina con horno y microondas. El baño privado incluye secador de pelo. El Alto Arenales está a 1,7 kilómetros del cementerio de Recoleta y de la Plaza Serrano. El aeropuerto más cercano es el Aeroparque Jorge Neuberi, a 3 kilómetros del Alto Arenales. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.